Bueno, a ver, en la Liga Profesional había hecho por lo menos una buena campaña, le había ganado a los grandes, recordemos. Sí, pero Barracas, entrar, mirá, te voy a dar un dato, Romy, de los últimos 13 partidos el Guapo Zulo solo pudo ganar 3 encuentros, perdió 8 y empató los restantes. O sea, no viene tan bien. No, no. Yo creo que en la primera etapa del año sí se puede... Claro, en la primera etapa, digo, en la Liga Profesional. La primera etapa del año. Después, en estos últimos 13 partidos, perdió 8. Sí, es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Mucho encuentro perdió. Sí, a ver, creo que hoy está, por lo menos en lo que es la tabla general, está salvándose, digamos, y está quedando fuera porque los demás son más malos, pero bueno, me parece que también tendrá que ver para lo que sea la próxima temporada, ¿no? Barracas está jugando, obviamente, en el punto de decir, bueno, arrancamos Bárbaro, después obviamente vamos a tener un bajón, un bajón loja. Algo normal de un equipo de la talla de la primera B nacional. Un equipo que es del ascenso y bueno, obviamente va jugueteando y se va manteniendo en primera, después cuando tenga el momento o entiendan que puede llegar a estar en una copa. Bueno, pero en su momento cuando hablamos con Nico Capraro, uno de los centrales de Barraca Central, nos decía que el objetivo del cuerpo técnico y de la dirigencia era jugar una copa sudamericana. Bueno, cuando se le dé la situación y esté cerquita de esa zona, ahí empezarán a jugar los famosos pitucas, ahí empezarán a jugar los siluatos, van a salir a la cancha. Ayer a Gimnasia lo quisieron invocar. Y si ayer cobran un penal, anulan un gol. Ayer pasó de todo, ayer Gimnasia ganó por lo lindo que es el fútbol, lo inesperado, lo sorpresivo. ¿Usted dice que cuando juega contra Barracas Central juega contra 14 y no contra 11? Y depende, depende si le conviene ganar a Barracas o no. Ya lo dijimos el año pasado cuando River perdió con Barracas 2 a 1, Barracas necesitaba los 3 puntos y está claro que entre Tapia y Brito ya había buena relación. El torneo pasado, dice usted, en la Liga Profesional. El torneo pasado, exactamente. Sí, además Barracas necesita también estar en primera, está remodelando su estadio, ¿no? Digo, la plata de primera no es la misma. Sí, recordemos que está jugando en el Tomás Adolfo Duco. Sí, 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 como Alacant. Cuando juega el local, Barracas juega así en el... Pero bueno, ayer a pesar de las polémicas, digo, Gimnasia lo terminó ganando el partido. Está todo muy claro, Alan, ¿no? Barracas Central usa el Tomás Adolfo Duco. Ayer un penal polémico, favor Duracán. Más clarito hecha. Ahora sacamos un descenso. Yo no quiero pensar cómo piensan ustedes. Porque en Vélez está Bragarni, que entonces vamos a sacar un descenso. ¿Pero cómo hay que pensar, Roby? No, me rehúso a pensar que esto es así, que es una cadena de favores. Digo, el fútbol no es una cadena de favores. No, discúlpenme, pero no. Se supone que no. Pero bueno, me niego, digo, a pensar en la situación. Pero tenemos que pensar así. ¿Sabes por qué pensamos así? Porque estamos cansados de ver cosas que en el fútbol no van. Pero aparte lo hacen evidente. Si vos me decís que... Está bien, pero a ver, convengamos que el lunes Vélez perdió contra Banfield. Digo, nadie le dio una manito a Vélez. Van a sacar el descenso a Vélez porque está Bragarni. Bueno. Por eso van a sacar el descenso también. Barracas perdió de local, digo, jugó en el estadio de Huracán, pero perdió de local, digo, contra Gimnasia de la Plata. Más allá de las polémicas, terminó perdiendo. Porque está imprevisto en el fútbol. Y Argentino Junior, que me disculpen los hinchas de Argentino Junior, pero desde que se fue Milito, es un fracaso como está jugando, digo, nada que ver. Juega un tiempo bien, un tiempo mal, 45 minutos parece que es el equipo que siempre vimos, y 45 minutos se cae el equipo de la Paternal. Digo, entonces tampoco podemos echarle las culpas, ¿no?, a esto que siempre hablamos de los árbitros. Después de la salida de Milito, la verdad que cayó, está aterrizando de una manera increíble. Porque tiene un buen equipo, Luis. Eso, eso te iba a decir, Mati. Tiene buenos jugadores, había dejado un avance Milito. Tiene un gran plantel. Y Pablo, que bueno, que no sabe llevar este equipo, por lo que veo. No lo puede sacar adelante. No, a ver, creo que los jugadores por ahí no entienden la idea de juego que les propone, ¿no?, este nuevo entrenador. Quizás también fue muy duro el golpe, ¿no?, de que se haya ido Gaby Milito. Porque, bueno, convengamos que no se fue por una cuestión de resultados o que Argentina no estaba bien mal. No, no, se fue por una cuestión personal. Claro, entonces me parece que para los jugadores también eso influyó, ¿no?, en que anímicamente, bueno, bajó un poquito el nivel. Y además porque Argentinos se quedó, digo, con la pelea por la Copa Libertadores. Después terminó perdiendo eso, digo, se quedó fuera de la Copa Argentina. Bueno, muchas situaciones que se encadenaron, que ya les sucedió a muchos equipos argentinos esta cadena, ¿no?, de fracasos futbolísticos que terminan después metiéndolos en un pozo que no pueden salir, ¿no? No, bueno, sí. Me voy al teléfono. Quiero hablar con un colega que está allí en Córdoba para hablar un poquito del grano, para hablar un poquito de esta quita de un posible, del posible descenso, ¿no?, como veníamos hablando en todos estos últimos programas. Bueno, el señor Facundo Priante está en el teléfono, los saludos, Facu, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Saludo a todos los colegas en el estudio y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué pasa, Facu? Primero preguntarte por esta quita de un descenso, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Es real? Bueno, primero que nada, es un rumor que viene trascendiendo en los últimos días, especialmente en las últimas horas, desde allá por la noche, de todos los colegas, en especial de Twitter. Allí empezó todo el rumor que trascendió del posible quite del descenso, mejor dicho, de la tabla anual. Y dicho sea de paso, también sumar tres ascendidos. Se llegue a tocar que la final, que jueguen acá en Coro, en Mario Alberto Kempes, el migrante Brown, independiente de Rivadavia de Mendoza, se dé solamente el campeón, ya que ambos estarían ascendidos. Hasta el momento, charlando con colegas mendocinos que le hemos preguntado, que ellos mismos han consultado la comisión directiva de la lepra, no nos han dicho que sí ni que no, sino que hay un malestar, porque creen que no es conveniente que se hable de estos temas justo ahora, en la previa importante, un partido trascendental en su historia. Están enojados, y por el momento solamente le recomiendan al equipo, así le respondieron a un colega de Mendoza, que se centren en ganar el partido del domingo. Bueno, Facu, esto es, la verdad que bochornoso, ¿no? Si pasa esto, la quita de un descenso, el único perjudicado es Arsenal acá, es así, es lo que hablábamos con los chicos, ¿no? Porque después, y a los demás equipos les viene como anillo al dedo, Huracán, Vélez, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, son equipos que hoy están caminando por la cornisa del descenso. Bueno, y esta noticia, si finalmente se termina confirmando en estos días, y la verdad que para muchos es un alivio, ¿no? Para los equipos que están peleando para permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. Sí, totalmente. Además, primera parte, por el lado de la Primera Nacional, estarían ascendidos los dos denominados, entre comillas, amigos de Chiquitapia, por la llegada que tiene Maxi Levy, también por la supremacía que maneja los medios Vila. Y no solamente eso, sino también entre Josa, entre el Córdoba, que es muy apoyado por Tobillino, parte fundamental que está en AFE, que por eso también cerraría, caería, mejor dicho, como anillo al dedo, que se concrete finalmente este rumor que trascendió en las últimas horas. Ahora, ¿cómo se mete la política, Facu, eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, totalmente. Lamentablemente en este país siempre está metido la política, no solamente del lado extradeportivo, sino más bien en los mismos clubes. Votan es dirigente que ya están ocupando cargos políticos en los diferentes medios, o mejor dicho, los diferentes partidos, tanto del PROC, tanto que se tocaba el tema independiente con Carlos Tevez, su llegada, el macrismo, en el mismo Boca, y ahora también principalmente en el ascenso. ¿Y FACI? No, mira, lo que se toca de FACI es otro tema empresarial, sí se dice de que, bueno, cuando llegó el ACA, y esto lo confirma el propio presidente, llegó en una especie de... siendo muy acompañado por el grupo Pachuca. Actualmente Talleres no figura en el grupo Pachuca, no aparece, se desvincula, pero FACI es el director deportivo de Escuela de México, y también tiene un grupo a cargo que es el grupo FACI. Claro, por eso se llevó a Baloyes... Claro, a Baloyes y a Michael Santos, se lo llevó a Juárez. Bueno, Baloyes terminó siendo la venta más cara de fútbol cordobés en la historia. ¿Cómo ve la gente de Córdoba todo este rumor que de la quita del descenso y demás? Digo, ¿cómo cae en el mundo cordobés? Mira, todos opinamos lo mismo, que es un bochorno lo que está sucediendo. Hoy, cuando estemos en el Gente de Alverde, vamos a tratar de preguntar. Quizás sea muy complicado saber, porque recordemos que Belgrano e Instituto no tienen peso alguna en la toma de decisión, porque son los últimos dos ascendidos. No se sienten en la mesa de los clubes que dictaminen las decisiones. Y es más, inclusive haciendo referencia a este tema, Instituto y Belgrano no participaron en lo que fue la última elección, no presidencial, sino más bien en las últimas elecciones que tuvo a cargo los vocales, y también cuando fueron las diferentes determinaciones para que se lleven a cabo estos dos torneos. La Liga a principio de temporada y ahora la Copa de la Liga. Bueno, así que la información que manejamos en este momento es de que, bueno, perdón, Almirante Brown e Independiente Rivadavia-Mendoza, por más que Independiente Rivadavia queda segundo, pierde la final, igual estaría ascendiendo a la máxima categoría de fútbol argentino. Así es, repasamos rápidamente al rumor, se indica que ascenderían tres de la primera nacional, es decir, Almirante Brown, Independiente Rivadavia, y uno que logre el reducido. Claro. Solamente este domingo de confirmarse, en el día de mañana el rumor, solamente el día domingo van a tener que jugar Almirante Brown e Independiente Rivadavia para dictaminar el campeón de la primera nacional. Claro, solamente se va a jugar el título. Se juega el título. Claro, a su vez se anula el descenso, que hasta el momento lo estaría consumiendo la pérdida de categoría Huracán. Claro.